El episodio 47 del podcast te hablé sobre cómo podías realizar la sincronización de todos tus dispositivos en la nube. Para ello me remití a una interesante aplicación, a un fantástico servicio como es SyncSync, un servicio que puedes tener tú alojado y que te va a permitir hacer precisamente esto, sincronizar todos los dispositivos. Sin embargo, haciendo un poco memoria y revisando todos los podcasts que he publicado hasta el momento, me he dado cuenta que he cometido un grave error. Y es que hasta el momento no he hablado cómo puedes sincronizar tus dispositivos en tu propia red local. Porque la mayoría de las veces cuando haces las sincronizaciones las haces en tu red local. Quiero decir, yo al final tengo una copia exacta de mi equipo en el NAS, en la Raspberry. De manera que si tengo cualquier problema siempre puedo recurrir a estos dispositivos para volver al estado anterior. Pero un paso más allá, si lo puedes hacer directamente en tu red local, ¿por qué no lo puedes hacer directamente en internet? No lo puedes hacer más allá. Al final, ¿qué paso extra tienes que dar? Simplemente es una VPN. Quiero decir que al final estás combinando varios conceptos. Por un lado, el concepto de la posibilidad de sincronizar dispositivos y por otro lado, la posibilidad de hacerlo dentro de tu red local o tu red local virtual. Con lo cual, lo puedes hacer en cualquier sitio. Y aquí es donde viene la gracia del asunto. Vas a poder sincronizar todos tus dispositivos, estés donde estés sin tener que preocuparte de pasar por servidores de terceros y sin tener que hacer nada raro ni nada extraordinario. Con la ventaja de otra cosa, que vas a utilizar herramientas potentes. Herramientas potentes que te van a permitir hacer todo esto de una manera sencilla, fácil, transparente totalmente para ti y sobre todo que lo vas a poder automatizar. Lo vas a poder automatizar en el sentido de que vas a poder crear tus propias tareas, tus propias tareas en Chrome de manera que una vez a la semana, una vez al mes o cada vez que enciendas el equipo directamente una de la primera tarea que se realice sea la sincronización de todo tu equipo con tu NAS o con tu Raspberry o con lo que tú utilices. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es versión podcast. Este es el episodio número 110 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un UOPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes que nada y como hago todos los jueves quería contarte un poco en lo que ando metido. Realmente ya te puedes hacer una idea porque tal y como te adelanté en el episodio anterior del podcast, en el episodio 109, estoy migrando todas las aplicaciones para que estén disponibles para la nueva versión de Ubuntu, para la versión 1910 que estará a finales del mes de octubre. O sea, vamos, en nada, en 20 días, en un poco más de un mes ya la tenés aquí disponible. Con lo cual, pues hay trabajo, hay mucho trabajo que hacer y esta es una de las cosas en las que ando metido. Y precisamente una de las aplicaciones que tengo más interés en migrar es My Weather Indicator. Y esto es así porque es una de las aplicaciones que más uso se le da habitualmente y que actualmente la tengo un poco abandonada. Un poco abandonada por dos, bueno, un poco abandonada en el sentido de que no la he renovado. No la he renovado por lo menos lo que tú puedas ver. Quiero decir, si la tienes instalada verás que es exactamente la misma que tenías instalada el año pasado, hace un par de años y así sucesivamente. Sin embargo, la que tengo yo ya está actualizada, ya tengo algunas cosas actualizadas. No todas o no todo lo que yo querría, pero estoy trabajando en ello. El problema es lo mismo que sucedía con Calendar Indicator y es que algunas de las librerías que utilizan han sido marcadas como obsoletas, con lo cual no estarán disponibles para la nueva versión de Ubuntu. Esto estoy trabajando con ello para que la 1910 esté disponible. La siguiente de las herramientas con la que estoy trabajando es PDF Tools y que espero dedicarle un próximo episodio del podcast. PDF Tools es una herramienta fantástica para la edición de archivos PDF, para hacer las operaciones más básicas que hacemos o por lo menos las que haces tú. Quiero decir, las operaciones de unir PDFs, separar PDFs, extraer páginas de PDFs, insertar páginas en blanco, numerar. En fin, todas estas operaciones desde PDF Tools se puede hacer bastante o de una manera muy sencilla. Esto en lo que se dice, bueno, y me queda una aplicación que estoy trabajando en ella, pero voy muy despacio, que es la de un editor, no, un reproductor de audio que la tengo en funcionamiento, pero últimamente ha estado dando fallos y la tengo que subir a los repositorios actualizadas. Respecto al tema de artículos, bueno, los artículos que he publicado, publicaré o probablemente ya esté publicado, eso no lo sé, depende de cuando escuchas el podcast, van a ser dos. El primero de los artículos trata sobre SAR. SAR es un acrónimo de System Activity Report y es una potente herramienta que te permite recopilar todo tipo de información del uso de la CPU, memoria y el resto de parámetros que te puedan interesar de tu sistema operativo preferido. En este artículo te voy a contar, por un lado, cómo puedes instalarlo en Ubuntu, cómo puedes habilitarlo y, sobre todo, cómo puedes sacar reportes para saber qué es lo que está sucediendo en tu equipo. Me parece una herramienta muy útil, no tanto para el escritorio como para tenerlo en funcionamiento, por ejemplo, en tu Raspberry o en cualquier otro servidor que tengas en funcionamiento y así sabes exactamente qué es lo que está sucediendo. Y en caso de que se produzca un pico de consumo, saber cuál es el pico de consumo, dónde se ha producido y, tirando un poco de log, saber a qué es debido. Por otro lado, el segundo de los artículos, que no es un artículo en sí, sino que es un nuevo capítulo del tutorial sobre Docker, te voy a hablar cómo gestionar contenedores. En el capítulo anterior, en el primer capítulo, no en el capítulo de introducción, sino en el primer capítulo en sí, te hablé sobre cómo gestionar imágenes. Pero evidentemente, parejo a las imágenes van los contenedores. Y es que te puedes liar a hacer o a ejecutar contenedores y llenar tu equipo de contenedores y luego, ¿qué haces con ellos? ¿Cómo gestionarlos? ¿Cómo borrarlos? ¿Cómo saber cuál es el que te interesa o cuál es el que no? ¿Cómo borrarlos de forma masiva? Bueno, pues esto es precisamente lo que te voy a contar en el nuevo capítulo del tutorial sobre Docker. Sé que estás impaciente por poner Docker a pleno rendimiento, si no lo has utilizado hasta el momento. Pero creo que estos dos pasos serán fundamentales antes de lanzarnos a ejecutar contenedores. Esto lo podrás ver en el siguiente capítulo del tutorial, que será el próximo viernes. Y ahí ya sí que vamos a entrar o sí que podrás ver en profundidad cómo ejecutar contenedores. Y sobre todo, y lo más interesante es cómo relacionar los contenedores con tu máquina y con el mundo exterior, para poder hacer cosas más allá de lo que es el propio contenedor en sí. Pero bueno, como te digo, un poco vamos paso a paso, que tampoco me quiero adelantar. En fin, una vez ya te he contado sobre todo esto de las aplicaciones, el tema de los artículos y todas estas cositas que te vengo contando normalmente todos los jueves, vamos directamente al turrón. ¿Y qué es lo que te quiero contar en el episodio de hoy? Pues bueno, en el episodio de hoy del podcast precisamente es lo que te venía diciendo en la introducción. Te quiero hablar sobre sincronización, pero sincronización en tu red local. Y para hacer la sincronización en tu red local, yendo más allá de la sincronización en tu equipo, lo que quiero es hablarte sobre R-Sync. R-Sync, una variante de R-Sync, bueno, realmente es un script que se basa en R-Sync, y luego la posibilidad de utilizarlo con un VPN, de manera que puedes hacer la sincronización sobre internet, sin necesidad de recurrir a servicios de terceros. El problema que te puedes encontrar con R-Sync es que se trata de una aplicación para terminal. Esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que si eres recién llegado a Linux, eres recién llegado a este supersistema operativo, pues te vas a encontrar con que no va a ser tan intuitivo como tú te esperabas. La ventaja es que una vez sepas cómo funciona R-Sync, una vez lo dejes programado utilizando Cron, pues te vas a olvidar por completo de ella. Y toda la operación de sincronización será en segundo plano y no tendrás problema. Claro, ahora me dirás, ¿pero qué es Cron? Porque evidentemente si eres un novel y te estoy hablando de que vas a tener que utilizar el terminal, que no lo conoces y Cron, bueno, no te preocupes, vamos paso a paso, que todo se hace caminando. Lo primero es que es R-Sync. R-Sync es una herramienta que permite la transferencia de archivos de manera incremental. Esto tiene una ventaja brutal y es que lo hace de manera increíblemente rápida. Esto para copiar archivos dentro de tu equipo ya es interesante, pero si encima lo tienes que hacer a través o utilizando la red es todavía mucho más interesante. En este sentido, pues necesitarás algún conocimiento básico de R-Sync, algunas herramientas básicas. Al final R-Sync es tan sencillo como poner R-Sync las opciones que quieres, el origen y el destino. Como te digo, si es recién llegado, pues probablemente esto te resulte un poco difícil. Sin embargo, no te tienes que preocupar. Lo primero que tienes que pensar es que hay una herramienta gráfica que te permite utilizar R-Sync y te permite utilizarlo de manera que al final te va a poner qué es exactamente lo que tienes que ejecutar. Sin embargo, no es necesario tampoco que recurras a esta herramienta porque como verás, en cuanto la utilices un par de veces ya sabrás cómo tienes que utilizarla y sobre todo y lo más interesante o por lo menos lo que me resulta más interesante para mí es que al final lo que vas a hacer es meterla en una programación para que se ejecute ella de manera automática. Así tienes varias opciones. Varias opciones como puede ser la posibilidad de que mantenga determinadas características de los archivos. También tienes determinadas opciones para que comprima la información antes de realizar la transferencia, para que imponga o para que te muestre de una manera, digamos, en unidades que tú comprendas las tasas de transferencia y lo que se está transfiriendo, perdón, así como la posibilidad de que se borren los archivos de destino en el caso de que efectivamente pues lo que quieras sea una copia exacta de tu equipo en el NAS o donde sea. Vale, una vez has hecho esto tienes que tener en cuenta que lo que estás haciendo es una sincronización que va desde tu equipo directamente, o sea, desde tu equipo origen a tu equipo de destino, pero no es una sincronización bidireccional, quiero decir que no es una sincronización donde lo que haya en tu equipo de destino se va a copiar en tu equipo de origen. Para esto necesitas algún paso adicional más que te comentaré un poquito más adelante. Por otro lado, evidentemente es muy interesante el uso de la sincronización en red. No se trata de sincronización, no se trata de sincronizar determinados directorios de tu equipo con otros directorios de tu equipo, sino sincronizar el directorio de tu equipo con servicios, o sea, con con directores que estén en otro equipo y esto evidentemente lo puedes hacer de una manera muy sencilla pues a través de SSH. Mi recomendación como de costumbre es utilizar clave público-privada, es decir, pasar de no de utilizar usuario y contraseña. Entre otras cosas porque esto al final lo vas a poner en cron y dejar puesto en cron usuario y contraseña es algo que es realmente feo, feo, más que feo. ¿Pero qué sucede si editas desde dos equipos distintos? Quiero decir, hasta ahora lo que estoy haciendo, o yo por lo menos lo que hago, es trabajo siempre con mi equipo de escritorio, con mi equipo portátil, con mi Ubuntu, solamente lo tengo en un equipo. No tengo más equipos. Pero a lo mejor tú sí, a lo mejor tú tienes un par de equipos, o tres equipos, o cuatro equipos, no lo sé. Y en todos los equipos trabajas de manera simultánea y lo que quieres hacer es tener un punto donde sincronizarlo todo y donde tenerlo todo a la última. Esto, el problema que tienes es que con R-Sync no lo vas a hacer. Con R-Sync lo que vas a hacer es sincronizar desde tu equipo hacia el servidor y lo mismo que tengas en tu equipo lo vas a tener en tu servidor. Pero si estás utilizando o estás editando desde varios archivos, perdona, desde varios equipos, el problema es que cada uno de ellos va a sobreescribir lo que hay en el servidor. Y esto no es lo que buscas. Para esto te recomiendo otra solución. Una solución que está implementada sobre R-Sync y se trata de O-Sync. Es un script realizado en Bash y que funciona una sincronización de tipo maestro-esclavo, donde puedes sincronizar desde un directorio local a un directorio local o también desde un directorio local a un directorio remoto. Básicamente lo que estamos buscando. De manera que siempre tengas una copia maestra. ¿Cuál va a ser tu copia maestra en el caso de que tengas varios ordenadores? Pues va a ser la copia que tengas alojada en el servidor. De manera que allí siempre vas a tener la última copia, la copia buena, la copia definitiva. Y lo que tengas en tus equipos lo vas a ir sincronizando poco a poco con el servidor. Así, O-Sync dispone de tres modos de funcionamiento. Tres modos de funcionamiento que lo que te van a permitir es o bien ejecutarlo directamente, o bien ejecutarlo a través de un archivo de configuración, o bien ejecutarlo con un demonio. Un demonio que lo que te va a permitir es que O-Sync siempre esté funcionando en segundo plano. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo a través de un archivo de configuración? Pues que tienes más posibilidades. Muchas más posibilidades de que meter todas las instrucciones directamente desde la terminal. Por otro lado, el tema de utilizar un archivo de configuración, esto no es nada incompatible con tenerlo posteriormente en una tarea de cron. Una tarea de cron que lo que te va a permitir es ejecutarlo de manera automatizada. Sobre el archivo de configuración, en las notas del podcast te dejo un artículo que escribí en su momento sobre cómo puedes utilizar este script de BAS, que es O-Sync, para el tema de la sincronización. Como digo, esto es una sincronización bidireccional. Evidentemente, si solamente tienes que utilizar un equipo, te puedes olvidar perfectamente O-Sync. Con R-Sync lo tienes solucionado. Ahora, respecto al tema de la sincronización bidireccional, también lo puedes utilizar en modo demonio. Y esto del modo demonio es muy interesante. Es muy interesante porque lo que te permite es que O-Sync lo que va a estar monitorizando el directorio que tú le digas. De manera que cualquier cambio que se produzca en ese directorio inmediatamente se va a sincronizar con tu servidor. Fantástico. Esto va todavía más allá porque evidentemente si estás trabajando en dos equipos a la vez, puedes estar sincronizando los dos equipos a la vez de manera simultánea con tu servidor. Y lo último que aparezca en cada uno de ellos va a aparecer en el otro equipo de escritorio. Esto, como te puedes imaginar, puede ser un verdadero lío y un verdadero problema. Yo, evidentemente, solamente edito desde un equipo, como te digo, y solamente utilizo R-Sync. Pero al final son posibilidades. Y por último, una vez ya has visto la posibilidad de hacerlo con R-Sync, la siguiente posibilidad de hacerlo de manera bidireccional con O-Sync, tienes la posibilidad de montarte un VPN. Y yo creo que es la solución más fácil, más sencilla y mejor, a la vez que más potente, para el tema de tenerlo todo sincronizado en la nube. En la nube, utilizando tu propia VPN, que es lo más sencillo e intuitivo. Así, de esta manera, tú lo único que tienes que hacer es programar un Chrome y desde ese Chrome vas a decirle que una vez al día, al mes, a la semana, cada vez que inicies el equipo, se realice la sincronización. Ya sea sincronización unidireccional utilizando R-Sync o utilizando O-Sync. Si eres muy nuevo y no sabes lo que es esto de Chrome y cómo funciona Chrome, te dejo en las notas del podcast un enlace a un artículo que escribí cómo podías sacarle o cómo le puedes sacar el mayor jugo a esto de Chrome. Chrome, al final, no es más que un gestor de tareas donde tú le vas a indicar cuándo quieres que se realicen las tareas o cada cuánto quieres que se realicen las tareas. Si con este artículo todavía te quedan dudas, pues simplemente me lo comentas y yo prepararé un podcast en el que te comentaré de una manera lo más sencilla posible, ya que contarlo todo a través de un podcast yo lo considero complicado, pues te intentaré transmitir cómo puedes gestionar esto del Chrome, cómo funciona y cómo puedes sacarle el máximo partido posible. Porque yo creo que una de las herramientas más potentes que tiene Linux es esto del Chrome. Más que nada porque va a ir asociado con el tema de la automatización. En fin, más o menos con esto te he contado un poco todas las posibilidades que tienes para el tema de la sincronización. De manera automatizada con Chrome, de manera bidireccional con OSYNC o de manera unidireccional utilizando RSYNC. Espero sinceramente que te haya gustado el podcast. Todo lo que he comentado está en las notas del podcast. Puedes encontrar los enlaces y restos de comentarios en las mismas. Recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales. Que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Gracias!